Cuídense chicos, Barbie invitó a mami a la casa de Ken, Chaito. Parece que solo somos tú y yo, pequeñín. Cuidado, hijo. Creo que mi brazo ya no funciona. Dime, fiera, ¿cómo te sientes? Esto es un burrito. Oye, campeón, suelte ese cuchillo, puede lastimarte. ¡Oh, my God! ¡Mi pierna ya no funciona! ¡Rayos, diantres, cielos, recórcholis! ¡Oh, oh! ¡Piu! ¡Eso no es seguro! ¡No, oh! ¡Por ahí tampoco! ¡Eso es raro! ¡No hay lugar seguro para mi hijo! ¿Cómo está mi amorcito? ¡Estoy bien! ¡Hablo del bebé! ¡Ah, el bebé! ¡Está por allá! ¿Se está quemando algo? Estoy calentando un burrito. ¡No hay sitio! ¡No es seguro! ¡ 과 ya no!